Saludos Nación Corocolina. Si no quieres perderte nada y estar al tanto de todo lo que sucede con el equipo del cacique, suscríbete ahora al canal, porque siempre te traemos las últimas noticias relacionadas con lo que sucede en el eterno campeón. Y seguimos con las noticias. La gerencia deportiva de Blanco y Negro no descansa en su afán de encontrar un nuevo delantero centro que supla la partida de Juan Martín Lucero, quien renunció a Coro Coro para convertirse en nuevo jugador del Fortaleza de Brasil. En ese sentido, la directiva de Byn había avanzado de buena forma para la llegada de Miguel Merentiel y estaba muy cerca de abrochar su préstamo, sin embargo, el panorama cambió con el correr de las horas. Si ya estás suscrito al canal y quieres mantenerte bien informado, activa la campanita de notificaciones para recibir las últimas noticias, o suscríbete ahora para recibir la última información de todo lo que sucede con el cacique. Continuando. Esto debido a que Gustavo Quinteros le solicitó expresamente a la dirigencia de la concesionaria que fueran a la carga por Javier Correa, quien actualmente milita en el Santos Laguna de México. El ariete de 30 años tiene contrato vigente hasta el 2024 con el cuadro albiverde, quienes ven con buenos ojos mandarlo a préstamo por un elevado costo y siempre y cuando el cacique esté dispuesto a hacerse cargo de la totalidad de su sueldo. En la temporada 2022, el atacante argentino disputó un total de 18 partidos con la camiseta del Santos Laguna, 817 minutos, en los cuales se matriculó con seis anotaciones y no brindó asistencias. Una de las razones que llevaron al estratega santafesino a decantarse por Javier Correa es la experiencia que tiene jugando en equipos grandes como Son Racing de Avellaneda y Olimpia de Paraguay. De momento, Colo Colo ya presentó a sus cuatro primeros refuerzos, Fernando de Paul, Ramiro González, Matías Moya y Eric Wienberg. Además, se espera que durante esta jornada oficialicen a Leandro Venegas y Carlos Palacios como sus nuevas incorporaciones. ¿Y tú, Colo Colino, qué opinas de esta telenovela que se está convirtiendo en un sustituto de Lucero? La temporada 2023 ha comenzado y todavía no tenemos un refuerzo fijo. Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante saber lo que piensas. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.